buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración estamos viendo un motocompresor destapado que habíamos prometido enseñar en el siguiente vídeo pues aquí ya lo tenemos así que los invito a ver el vídeo a continuación y le voy a explicar brevemente cómo se hace para que no le entre metal del producto de la abierta de este motocompresor vamos a decir por unos segundos cuando lo abriamos al estilo de la vieja escuela con una cegueta posterior vamos a abrirlo con lo que es la pulidora o amoladora a continuación el vídeo vamos entonces a empezar a destapar el motocompresor que en el vídeo anterior les había dicho que íbamos a destapar este motor marca tecunce modelo th g 13 52 y ds o th g 13 52 y ds el cual se encuentra trabajado y lo vamos a destapar de la forma siguiente donde se une la tapa con el cárter con la carcasa perdón nosotros echamos de ver que hay una unión allí donde está una soldadura nosotros vamos a partir esa soldadura al estilo de la vieja de escuela pues lo hacíamos con una cegueta como ésta lo hacíamos de esta forma hacíamos una marca en el en el mero centro de esa manera le damos y le damos y le damos y le damos rápido y con fuerza a tal punto que logramos destaparlos en unos 30 minutos si éramos personas jóvenes y no tan jóvenes duraban pues quizás una hora hora y media más o menos porque es alrededor de lo que es alrededor de lo que es toda la unión de la tapa con él en la carcasa alrededor entonces cuando comenzamos le damos así 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 alrededor con fuerza con las dos manos voy a pegar una pequeña muestra luego pero ahora no lo voy a hacer esperar ni vamos a perder tiempo vamos a utilizar nuestra pulidora con un disco para cortar metal con un disco para cortar metal del más delgado o uno de los más delgados de 316 para hacer rápido el corte con eso vamos a durar unos 10 minutos máximo unos 15 minutos así que al estilo de la vieja escuela les voy a dar una pequeña demostración de unos segundos solamente para que ustedes miren cómo se destapan los motocompresores antes en los años 80 a diferencia de hoy en día que tenemos la pulidora amoladora o cortadoras con electricidad para hacerlo más rápido entonces lo agarramos así y 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 por supuesto eso llevaba muchísimo tiempo y era tedioso pero era la única manera de destaparlos en ese tiempo hoy en día tenemos como les digo les cuento la tecnología la cortadora eléctrica o pulidora la cual vamos a utilizar en este momento para destaparlo y les voy a demostrar solamente y luego vamos a ver ya destapado el motocompresor y les voy a explicar el proceso vamos a utilizar protección para nuestros ojos gafas transparentes si quieren pueden utilizar guantes para las manos es opcional porque yo no lo uso no estoy acostumbrado además que tengo muchísimo cuidado pero es preferible que ustedes utilicen guantes para protegerse las manos ok entonces vamos a comenzar a cortarlo para que miremos como se destapa si ustedes pueden hacer un banquito con una base rotatoria o giratoria donde ustedes lo puedan instalar amarrado con tornillos para seguridad que no se les mueva sería excelente yo tengo uno ahí que lo voy a mostrar más adelante porque ahorita estamos al estilo de la vieja escuela y quiero que ustedes miren como se hacía con la dificultad de antes lo que se puede hacer por lo menos es amarrarlo con un mecate una cuerda o una soga o un alambre ya por último fijarlo en una base que nos permita que no nos dé la seguridad que no se nos va a mover no se nos va a caer para que podamos utilizar la máquina y no tengamos el riesgo de un accidente yo por lo pronto pues gracias a Dios nunca he tenido un accidente los he cortado con mucha precaución así sin amarrarlos pero es preferible tener precaución sujetarlo y lo vamos a ver en el próximo video si Dios quiere para que miremos como vamos a ir trabajando con seguridad y lo vamos a ver y lo vamos a ver y lo vamos a ver ya tenemos adelantado el corte y como podemos ver tenemos ya un pequeño canalito hecho por el disco de la cortadora el cual pues vamos a irlo limpiando con una mecha o una brocha o como se le llame en cada país pues el nombre yo no lo domino pero es este el instrumento o herramienta que nos permite ir limpiando el corte que vamos haciendo y también vamos a ir notando que no se corta de viaje no pasa de viaje no pasa de viaje el disco más o menos se va a cortar una medida de tal vez un octavo de pulgada o algo así cuando lo destapemos vamos a ver el grosor que es necesario nada más cortar y no pasar de viaje el disco con el riesgo de dañar adentro el motocompresor entonces de esa forma se ahorra material tiempo y energía eléctrica para destapar el motocompresor y nos va a quedar limpio por dentro porque vamos a evitar que le entre viruta metálica de lo que es el corte que va dejando la huella del disco de cortar así que vamos a continuar haciéndolo alrededor ya miramos que en pocos minutos avanzamos una por lo menos un 25 un 20% más o menos de lo que es el compresor la carcasa ya la tenemos prácticamente cortada toda esta parte ya está lista ahora vamos a darle alrededor los 360 grados pero para eso yo no lo voy a hacer que estén viendo todo el corte porque es mucho tiempo voy a antes de finalizar el corte lo voy a volver a o se lo voy a volver a mostrar y posteriormente lo destapamos que es de lo que se trata el video de este momento bueno pues ya terminé de cortar alrededor de lo que es la unión de la tapa con la carcasa como podemos ver ya está el corte procurando estar en el centro siempre que vaya en el centro para salirnos a encontrar donde iniciamos y que pueda hacer un corte lo mejor posible lo más perfecto alrededor que no se desalinee ahora en este punto vamos a auxiliarnos de un pequeño mazo o martillo para darle unos golpes y destaparlo por lo menos de esta forma pues miramos que le falta un poco aquí ya va abriendo prácticamente está bastante abierto no falta nada vamos a darle unos golpecitos más listo y ahí lo tenemos por eso el técnico lo descartó porque si ustedes se fijan está completamente oxidado producto de que este motocompresor le ingresó agua seguramente se dañó en la bandeja donde cae el agua del producto del deshielo cuando hace su defrost este refrigerador no frost ingresó agua al motocompresor y él prefirió descartarlo porque porque están las evidencias contundentes esto es producto del óxido no va a ser de la humedad del aire que le ingresó es demasiado no es para tanto estuviera con algo de óxido pero no de este de este nivel porque es extremadamente oxidado está perdido en óxido muy difícil de recuperar básicamente él está tragado por eso porque el técnico pues al ver que tenía agua hizo lo correcto descartó el motocompresor puso otro para quedar bien y fue lo que hizo cambió el motocompresor para garantizar su trabajo cada quien hace lo que cree conveniente en mi caso yo no lo hubiera descartado yo lo hubiera destapado como lo acabo de destapar y lo hubiera limpiado inmediatamente porque el óxido cuando tiene pocos días de haber ingresado el motocompresor hablemos de unos tres días ocho días se puede perfectamente recuperar el motocompresor no hay necesidad de descartarlo pero cada quien hace lo que cree conveniente y si ustedes como técnico consideran que es mejor cambiarlo lo pueden cambiar y si ustedes creen que lo pueden recuperar entonces hacen lo que acabamos de hacer destaparlo ustedes se fijan en el grosor de la carcasa que tiene más o menos un octavo de pulgada o algo así entonces eso es lo que les quería mostrar porque de eso se trata este video aquí podemos ver que no corte de vía simplemente corte el grosor que hay acá lo corte aquí no pase de viaje el disco como ustedes pueden ver para que no le ingresara viruta metálica al interior del motocompresor de esa es la forma que se abre un motocompresor de ceja corta como este de los modernos no importa la marca siempre y cuando sea de las mismas características que sea de ceja corta como este para que no gastemos material innecesariamente y también para que no se nos ensucie por dentro con depósito metálico producto del corte así que hemos llegado a la conclusión de este video aquí ya lo tenemos la marca el modelo como habíamos dicho ya se cumplió el propósito de ver como es que se destapa un motocompresor en este caso de ceja corta ya vemos que el motocompresor no sirve aquí está su aceite puro óxido es evidente que tiene un año de estar digamos desinstalado que si tuviera unos ocho días lo hubiéramos recuperado plenamente tengan la la seguridad que si por lo menos en este caso el devanado perdón hubiera servido de repuesto porque no se mira recalentado lo que es la manila que sujeta los cablecitos de cobre se ve perfectamente bien es decir que este devanado con una buena limpieza puede servir en una emergencia para reparar otro motocompresor de la misma marca y el mismo modelo bueno es todo a mi parte muchas gracias por su tiempo nos vemos en un próximo video los espero en los comentarios no olviden suscribirse los que no se han suscrito compartir darle like bienvenidos a la vieja escuela seguimos compartiendo enseñanzas de la vieja escuela y vamos a continuar todo lo que sabemos compartiéndolo con todos ustedes para que aprendan un poco más no importa que no los reparen los compresores y si quieren pues los pueden reparar pueden aprender juntos podemos aprender juntos a reparar motocompresores no hay ningún problema y si no por lo menos pues estamos aprendiendo como son las fallas cuando en el caso de este ejemplo pues se ingresó agua ya sabemos que es lo que sucede que se puede recuperar ocho días tres días después de dañado el motocompresor o el refrigerador si se puede así que nos vemos en un próximo video muchas gracias será hasta la próxima bye bye chau chau